Yo tengo un muy buen presentimiento porque la verdad creo que en estos Wallah hay muchas posibilidades de que ya por fin nos pueda salir una de las 10 variantes diferentes de esta colección de Plants vs Zombies Y... ¡Aca el hijo! ¡Nos tocó Crazy Dave pelón gente otra vez! ¡Escríbete a ver este video! Y acuérdense gente de que estoy sorteando todas estas figuras super épicas de Plants vs Zombies Hasta este zombie temblorín se va a ir y más aparte también estoy sorteando este increíble jarrón misterioso de Plants vs Zombies En la descripción y en el comentario fijado te estaré dejando todos los requisitos que hay que seguir para llevarte todas estas figuras hasta la puerta de tu casa Y en efecto gente en esta ocasión vamos a hacer una mega travesía para buscar esas variantes tan apreciadas y tan complicadas que son de conseguir Yo al diciembre me encantaría que me pudiera salir el payaso, ese diseño del cap del payaso que se mira bastante cool Coméntame tú en la parte de aquí abajito cual variante ya tienes en tu colección o si igual estás igual de salado que yo y no tienes ninguna Vamos a empezar con los primeros Wallah sorpresas del día de hoy a ver que nos va a salir Vamos a empezar a abrir estos primeros a ver que se asoma, ok Fíjense que hubo que les decía yo, aquí vienen figuras, vienen cap y aquí ya se está sumando el primer cap Lo padre de esto es que como es un lote muy reciente cabe más posibilidad de que nos pueda salir una variante Jalo el traste para acá, los vaciamos absolutamente todos y aquí ya cayó el primer cap del día de hoy ¿Será acaso que este sobre esconde la icónica pieza rara de las variantes? Hay que descubrirlo, a ver lo destapamos por acá ¿Qué se está asomando? Se asoma un girasol en número 15 pero por la parte de detrás todas las que son plantas vienen así ¿Acaso será el cactus? Le damos la vuelta, ok Es la papita, ok Empezamos algo bastante tranquilos, lo ponemos por aquí a un ladito Ahora vamos con los siguientes Wallah por aquí a un ladito A ver si sale cap, si sale figura, si sale llavero ¿Y qué se está asomando? Ok, se está asomando una buena figuraza Yo a decir verdad, con todas las piezas yo me conformo Ok, fíjense que creo que me va a volver a tocar una nuez, una papita Pero pues en este caso en forma de figura Vamos a destaparlo, a ver si le estoy atinando Y en efecto, aquí se está asomando una buen papita, una buen nuez Y aquí tenemos la buen pieza de la papita También lo pongo por aquí atrasito, a un ladito del cap de la nuez ¡Qué coincidencia, no! Al rato no que toque un llavero exclusivo, un llavero raro de una papita Oigan si es cierto, no me hubiera dado cuenta que pues no hay ningún llavero de la buen nuez Tan icónico que es esa pieza A ver, a ver, hay que destapar ahora los terceros Wallah A ver qué se puede asomar por ahí ¿Será cap? No, no es un cap Se trata de una figura Los vaciamos absolutamente todos Y aquí tenemos una figura que se siente bastante alargadita Así que yo intuyo que se va a tratar de un zombie Lo destapamos por la parte de Detroit Y... ¡Ok! No es un zombie ni una planta Es el buen Crazy Dave Aquí lo tenemos, el buen Crazy Dave Una pieza que bastante extraño Tienes mucha suerte ¡No! Se me cayó el Crazy Dave Tienes mucha suerte, como les estaba diciendo De que te pueda tocar Porque vaya que sí es complicada Y es una pieza extraña Ya que pues es el único humano en toda esta colección No es ninguna planta No es ningún zombie Es nada más ni nada menos que el buen Crazy Dave Lo ponemos por aquí a un ladito también Ahora vamos con estos Wallah Que son los últimos que están acostaditos A ver si se puede tratar de un cap Y... ¡No! Se trata de una figura Los hacemos absolutamente todos Y aquí lo tenemos ¡Ok! ¡No! Creo que es figura repetida, eh Se siente de volada A ver, vamos a ver cómo anda nuestra táctica A ver si le atinamos De descubrir qué figura viene adentro Sin la necesidad de poderlo abrir A ver, a ver Vamos a destaparlo bien, bien, bien Y en efecto Le atinamos Que se trataba de Crazy Dave Aunque la olla En la parte de detrás Se veía bastante Como que se estaba oxidando Gente, quién sabe por qué Tiene ese error la pintura A ver, salió con una ceja Evidentemente es un error ese Porque si lo comparamos Esta no viene con ninguna ceja Aquí se coló un poquito más De hecho se nota Bastante diferente, eh Porque como que las pupilas Las hicieron más gruesas Oigan, me gusta más este diseño, eh Tiene... Nos salió un Crazy Dave Con una ceja Se rapó una ceja Haciendo alusión a su nombre Qué curioso, eh Qué interesante Y luego también nos salió Un Crazy Dave Con un piercing Aquí en la oreja Qué interesante, eh Y así sacamos nuestras habilidades Artísticas Le podríamos pintar Otra ceja por el otro lado Y sería ya una pieza icónica Pero yo creo que eso Lo arruinaría Yo creo que así Está totalmente bien Y curioso Que nos haya salido Esta pieza de Crazy Dave Bastante interesante Sinceramente Con ese tipo de variantes Con ese tipo de errores Vamos ahora con Estos otros Walla sorpresa A ver qué nos va a tocar Ah Y antes de abrir Estos Walla sorpresa Les quería comentar De que Imagínense ustedes Que empiezan a salir Plantas en los Walla Vault Como este tipo De plantas Como el Coco Cañón Que luego aparte Tiene un accionamiento Bastante cool Que aquí Si lo podemos apreciar Por la parte de arribita Viene así como la flamita Este tipo de estrella Luego Tiene un accionamiento En la parte interna Tú mismo lo puedes ir armando Las llantitas de Coco También Luego si lo accionamos El proyectil Sale Disparado Vamos a hacer una pequeña prueba Lastimosamente No hay ningún zombie A lo mejor Y más al ratito Nos sale un zombie Así que vamos a estarlo Poniendo a prueba también Pero si aquí Ponemos la olla De los Walla Y le pegamos No manches Salió volando el proyectil Yo supuestamente Lo hice en el centro Para que no saliera volando Pero pues Fue demasiado el impacto Pero estaría muy cool Estar viendo piezas Como esta En los próximos Walla Vault Coméntame tú En la parte de acá abajito Cuanto le darías A esta buena pieza Que está realmente interesante Ya veremos Si próximamente Lo podemos ver Ya más a detalle Y luego si se dan cuenta El tamaño Es muy similar A las figuras Así que Podría ser Porque si agarramos Un sobrecito Perfectamente cabe Este Coco Cañón Inclusive Hasta le sobra Espacio Así que Lo estaremos viendo En un próximo video Si acaso sale En los Walla Vault Que me daré La tarea imposible Porque en mi ciudad No llegan esos Walla Pero afortunadamente Tengo dos contactos De Walla Así que A lo mejor Y si puedo conseguir Esos buenos Walla Vault Ponemos el Coco Cañón Por aquí A un ladito No se quiere parar Muy bien Ahora vamos con Los siguientes Walla Ahora sí A ver que nos puede tocar En estos Y se está asomando Una figuraza Yo quiero que me salga Un zombie Para poderlo poner A prueba No alcanzo a distinguir Muy bien Que planta O que zombie Podrá tocar A ver A ver Lo abrimos A ver de que planta O de que zombie Podrá hacer Esta figuraza Y es el buen Y es el buen girasol Bastante cool También este bonito Diseño Ok Este también lo pongo Por aquí A un ladito Ahora vamos Con estos otros Walla A ver que nos va a tocar Apartamos un poquito El traste Están acabando Los Walla La apertura Así que Ojalá Y en uno de estos Me logre tocar Ah creo que es KB O será O será Ya ver O acaso A ver A ver Lo destapamos Bien bien Ah no Si es una figuraza Ah viene abierta Ah creía que venía abierta Pero no En efecto es otra figuraza Y ok Creía que iba a ser el girasol Pero no Aquí ya está asomando Que es otra planta Diferente Mejor aún Lo destapamos también Por la parte de acá abajito Y es Que se está asomando Es esta buena figuraza Del lanzaguisantes Bastante cool También al decir ¿Verdad? Bastante bonita Bastante curada En los tonos de verde Que son igualitos Al videojuego Entonces se nos une Una pieza más A la colección Lo ponemos también Por aquí A un ladito Y aquí eran los últimos dos ¿Será acaso Que sí nos puede salir Un zombie? Coméntame tú En la parte de acá abajito Si crees que sí A ver a ver Hay que destapar Estos otros Voila A ver si tenemos La buena suerte Y ok Es otra figuraza La sacamos Se siente bastante delgadita Así que yo creo Que sí se va a tratar De un zombie A ver a ver Lo destapamos Y es En efecto gente Si es un zombie Yo creo que en el próximo video Les voy a estar enseñando El ejército De las plantas Y de zombies Que tenemos hasta el momento Aunque voy a hacer Una pequeña pausa Para buscar El proyectil Ya encontré El buen proyectil De este buen zombie Bueno De este buen coco cañón Mejor dicho Para impactar Este buen zombie A ver a ver Lo colocamos por aquí Le hacemos Su respectivo zoom Para ver Como se va a ver A ver a ver Ahí está Perfecto Ponemos el zombie Ponemos el proyectil A ver a ver Hay que tratarle De atinar Eh gente Nada de que se nos vaya De paso A ver yo creo Que ahí Si le vamos a atinar Tres Dos Uno Coméntame la parte De acá abajito Si querés Que lo voy a atinar En efecto Si le pudimos atinar De hecho fue bastante cool Porque el propio zombie Frenó el proyectil Así que imagínense Poder ver No Uy Que se me cae El proyectil Imagínense poder ver Esto En los próximos Volar No hombre Sería super cool Sinceramente Muy bien Las ganancias del día de hoy Las ponemos por ahí Y aquí eran los últimos Volar Del día de hoy Que nos irá a tocar A ver a ver Hay que descubrirlo Si siente bastante Desinflado Estos A ver a ver Será acá Será figura Y culminamos Con una buena Figuraza Ok ok Última figura Si siente también Que es un tipo de zombie Lo abrimos Lo destapamos Por acá Y Ah canijo Nos tocó Crazy Dave Pelón Gente Otra vez Que curioso Eh Nos acaba de tocar Crazy Dave Pelón O sea Aquí está La ollita Aquí está El buen Crazy Dave Oigan Que interesante Que hubo Que les digo De que Aparte de armar Nuestro buen Ejército De plantas Y de zombies Está bastante Cool Está bastante Interesante De que nos hagan Figuras repetidas Porque puede tocar Este tipo De errores O sea Nos tocó Crazy Dave Pelón Gente O sea Que pido Que chilo Sinceramente O sea Las posibilidades Son realmente bajas Y nosotros La estamos rompiendo Con la suerte En esta ocasión Vean nada más Que cool Se mira así Con la olla Al revés Oigan pues Me encantó Este video Al decir verdad Nos tocaron Tres increíbles Piezas Que son Extremadamente Difíciles De conseguir De Crazy Dave Y luego también Nos tocó El buen Crazy Dave Pelón Que no se los he enseñado Bien Pero aquí está Bien nada más O sea Y luego también Tiene un error En la parte del cinturón Vemos que En la parte del cinturón Se comió un poquito La pintura azul Así mira Por la parte De Detroit Y aquí Está la buen Hoyita Así mira Por la parte de arriba Y por la parte de abajo Que casi nunca La podemos ver Pues bastante Interesante Al decir verdad Que nos haya tocado La olla por separado Y el Crazy Dave También acá Por separado Pelón gente Bien pues Estuvo bastante Como nos tocó Un lanzalizantes Girasol La papita Un zombie Un cap Y tres Crazy Dave Bueno dos Crazy Dave Normalitos Y un Crazy Dave Por acá Pelón Y vemos aparte El concepto interesante Del coco gañón Así que ya sabes Si te encantó Este video Viendo todas las piezas Que nos salieron Que estuvo super cool Suscríbete a la parte Que abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido gente Los veo en un próximo video A ver que otra figura Super extraña Super exótica Con errores Nos toca Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil